Hoy voy a hacer un juego con el mejor motor de juegos de todos los tiempos, que solo no pueden usar los desarrolladores más avanzados y preparados en todo el mundo. ¿Unity? ¿Un Real Engine? ¿Godot? ¿Game Maker? Por supuesto que no, ninguno de esos se compara contra el único e inigualable Microsoft PowerPoint. Por cierto, suscríbete, solo unos pocos están según las estadísticas, además es difícil pensar en ideas como esta, ¿sí? Pero Jasper, ¿cómo carajos haces un juego en PowerPoint? ¿A poco puede ir a más de 60 frames por segundo? También me pregunté lo mismo al principio, pero luego se me ocurrió la idea de hacer que el cursor del mouse sea el jugador y lo que tenga que hacer en el programa sea el entorno. Así no tengo que romperme la cabeza tratando de hacer un sistema de movimiento que podría ser en 5 minutos en Unity. Así que, ¿cómo va a funcionar el juego? Primero tenemos que descargar Office de forma alternativa. Ya sé que todo el mundo hace eso, pero estoy legalmente obligado a decir que no lo hagan porque luego Microsoft me manda por licitación al pirata informático, derechos de autor y... Luego debemos crear un rectángulo, ponerle color rojo, porque obvio todos los enemigos son rojos, es game design básico. Crear otra diapositiva que diga que perdiste, luego agregarle una acción al rectángulo que al momento de que el mouse pase por encima, pase a la otra diapositiva. Podemos hacer un mapa con estos rectángulos y listo, tenemos un juego, o al menos las mecánicas del juego. Aunque luego me puse a pensar, ¡Ey! Esto es bastante parecido al juego Just Shapes and Beats. De cierta forma, ¿sí? Me refiero por la mecánica de que si tocas algo te mueres, así que estaría piola hacer una copia bastante, pero bastante cutre de este. Así que le puse un fondo grisáceo y a los obstáculos les puse un color rojizo, para imitar el estilo del juego original. Aunque, Just Shapes and Beats es un juego de ritmo, eso implica que tiene música, y en este caso, música dubstep, cosa que es bastante difícil de obtener sin que tenga copyright, o bueno, más bien encontrar uno que iguale mis expectativas. Aunque sinceramente no sé por qué acabo de decir eso, bueno, sí lo sé, esto es un guión, pero ¿por qué me la paso de exigente sabiendo que es literalmente el juego más cutre que he hecho? Lo bueno es que encontré a Sofisly, que es una productora de música rapiola, así que le pedí amablemente que me hiciera una canción loopeada simple para el juego. Eusofi, ¿me haces una canción para un juego? No. Uh. Sí, uh. Uh. No. ¿Y si te regalo un nitro? A ver. Sí, 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 sí. Fuá, gracias. Dale, te hago la canción. Precio justo. Bien, ahora que he tenido una canción para el juego, que es justo la que están escuchando en este preciso momento, podía empezar a hacer el gameplay, aunque el mapa que hicimos hace rato es totalmente estático, que es bastante diferente al juego original donde absolutamente todo se mueve, ya que los obstáculos deben seguir el ritmo de la música, obviamente. Así que este nivel de aquí con el que hemos probado las mecánicas, es muy bonito y todo, pero a la basura, no me sirve. De todos modos no tardé ni cinco minutos en hacerlo, que sé. Lo bueno es que PowerPoint tiene una timeline de animación, o bueno, no una timeline, sino más bien un panel con una lista de las animaciones, que aunque es bastante difícil de saber cómo usar, digo, ¿acaso entiendes por lo menos una cosa de todo esto de aquí? O sea, es obvio que Microsoft lo hizo para que un guachín de 12 años haga una presentación de su clase de geografía, y no para un gifdef con menos 2dq que se le ocurrió la peor idea para un video. Y pues, a pesar de todas sus fallas, aún me sirve. Y algo bueno es que ya viene con varios presets simples de animación que puedo usar para los objetos, así que digamos que quiero hacer que gire esta imagen. Lo único que tengo que hacer es entrar en la lista de animaciones, seleccionar la de rotar, luego en el panel hacer que se reproduzca automáticamente, y los efectos de la animación hacer que se detenga cuando se cambie de diapositiva. Y listo, ya está animado. Así que primero hice esta... cosa azul, que es como una meta para cambiar de escena. Tiene esta animación repiola y tiene una acción que al pasar sobre él, cambia al próximo nivel. Así que luego hice el primer nivel con varios objetos que se mueven y cambian de color. Y como había dicho, al llegar a la meta azul, pasas al siguiente nivel. Aunque quiero hacer que se vea un poco más bonito, la verdad. Aunque bueno, ¿qué puedes esperar de PowerPoint, cierto? XD. Así que descargué un fondo que hace que los bordes se vean más oscuros, y lo puse de últimas en el orden de los objetos. Y también hice una barra de carga que se moverá hacia la derecha en unos 30 segundos para que indique al jugador cuánto tiempo te queda en el nivel antes de que pierdas. Aunque pasaba que al momento en el que le dabas a reintentar en la pantalla de Game Over y volvías al nivel, las animaciones no se reiniciaban y la barrita de carga obviamente tampoco. Así que busqué en Google una solución y encontré que si ponías un slide antes del nivel que dure 0 segundos y haces que el botón vaya a ese slide, las animaciones ya se reiniciaban. Así que ya dejando ese bug de lado, supongo que ya lo único que me faltaba era hacer niveles. Así que luego hice este nivel que son como de unos círculos, y luego este nivel que es básicamente una combinación de los primeros dos. Y etc, etc, etc. Me puse a hacer bastantes niveles, no sé por qué pierdo el tiempo haciendo esto. Ah, y también hice dos jefes que estarán a lo largo de los niveles. Y se me olvidó mencionar que cada pantalla de Perdiste tiene el botón de reiniciar en lugares distintos para que coincida con el lugar donde comienza el nivel, ya que PowerPoint no puede mover mágicamente tu mago, ¿sabes? Y tampoco puedes suscribirse al canal de Foxball Enchufe que se volvió miembro del canal y sube jueguitos en 24 horas, así que vayan y denle un saludito, ¿sí? Y luego ya hice una pantalla de ganaste y el menú principal, obviamente para evitar el copyright, aunque estoy seguro de que si los desarrolladores de Just Chaves and Beats vieran lo que he hecho, se reirían en mi puta cara, le puse el juego un nombre distinto, le puse Just Figures and Songs, sí, literalmente el título más original del mundo. Así que creo que llegó la hora de hacer un gameplay épico. Ok, amigos, este es el Just Figures and Songs, es mi juego en PowerPoint, estoy muy orgulloso de él, es mi mejor creación, bueno, vamos a jugarlo de una vez porque, bruh, primer nivel, easy peasy, mira, 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 soy pro gamer, speedrunner, segundo nivel, Tucson, Tucson, momento pro gamer, a ver, lo hacemos de acá, Tuki, vamos a un ratito, Tuki, a ver, espera, ¿qué? Esto no lo puse aquí, esto no lo puse aquí, de verdad, yo no hice esta diapositiva, amigo, aunque no lo haga hecho yo, hágale caso, amigo, por favor, hágale caso, tiene mi primer voz, es un tipo de puro timing, amigo, a ver, Tucson, ay, mierda, jeje, F, a ver, a ver, no, no alcanza a pasar, no alcanza a pasar, no alcanza a pasar, ahora aquí, bruh, a ver, otra vez, ¿qué pasó con mi instrumento pro gamer? ¡Dow! Estas son las figuras del Squid Game, del juego del calamar, no sé, denle like al video, si quieren un Squid Game en 24 horas con RTX para Android y para PC y, no sé, no sé, amigo, háganlo que quieran, háganlo que quieran, fácil, easy, easy, esto va muy rápido, no debía hacerlo tan rápido, no debía hacerlo tan rápido, amigo, no le hagan caso a esto de acá, por favor, y el último jefe que es, Agineo, esto sí es mucho timing, esto es muchísimo timing, amigo, ¿por qué hice esto tan difícil? No sé por qué hice esto tan difícil cuando mis refugios son muy malos, amigo, a ver, vamos, es el último nivel, Tucson, bruh, a ver, vamos, 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 el último nivel, Tucson, no, amigo, casi, se fue muy rápido, se fue muy rápido, épico, pasamos, pasamos, ahora aquí, ganaste, Poggers, no sé qué hago con mi vida, amigo, y sí, ese fue mi Just Chips and Bits en PowerPoint XD, aunque siento que haya perdido el tiempo, la verdad, me dio mucha nostalgia, ya que, ¿quién no ha hecho un juego en PowerPoint cuando niño, no? Así que quiero agradecer a Miko que me dio esta idea hace varios meses y aún no lo había hecho, pueden descargar el juego, entre comillas, en la descripción, que literalmente es el archivo de PowerPoint, aún no sé por qué hice esto, en primer lugar, amigo.